hola qué tal amigos y amigas bienvenidas a la señal de cancún chanel y pues en esta contingencia desde casa también estamos trabajando y hoy son las seis y le tengo las seis del día para que usted esté bien informado vamos al resumen anuncian el cierre de todas las playas en méxico con la contingencia que vive el país ante el coronavirus anunciaron el cierre de todas las playas de méxico será labor de los gobiernos de cada entidad supervisar que la medida se cumpla cabe destacar que existen estados que tomaron dicha medida con anticipación y esos estados son baja california sur sonora tabasco y tamaulipas ahora corresponde al resto de los estados seguir esta medida al respecto al subsecretario de prevención y promoción de la salud hugo lópez catel sostuvo en una reunión virtual con los 32 gobernadores que tomó la decisión de cerrar el acceso a las playas como medida de seguridad ante la pandemia que afecta al país cabe destacar que las autoridades le reiteran a la ciudadanía de manera constante que no estamos en una etapa de vacaciones a su vez que les pide mantener mantenerse en casa el mayor tiempo posible saliendo a realizar actividades esencialmente necesarias así que por favor si no tiene nada que hacer en la calle quédese en su casa el calendario escolar podría alargarse hasta agosto la secretaría de educación la secretaria de educación anabel isabel vázquez firménez destacó que dada las condiciones originadas por la contingencia del cobi 19 y dependiendo de las indicaciones que se reciban a nivel federal una vez que concluya el periodo vacacional de semana santa es que el candela es que el calendario escolar podría alargarse inclusive hasta el mes de agosto esto con la intención de que se concluya de manera extraordinaria los objetivos establecidos para el curso escolar dos mil diecinueve dos mil veinte así que prepárese en casa la asociación de náuticos de quintana roo lanzó un pliego petitorio a las autoridades locales y federales para tratar de atenuar los efectos de la contingencia sanitaria por el coronavirus entre los puntos más importantes los náuticos piden aplazar el pago de la administración integral portuaria de quintana roo en los próximos trimestres de abril junio y octubre del dos mil veinte todo esto para no cobrar multas y recargos también piden a la secretaría de hacienda aplazar el pago de la zona federal marítimo en los meses de mayo junio julio y agosto y además de los meses de septiembre y octubre para no cobrar multas por pagos atrasados del ayuntamiento no cobrar recargos y actualizaciones de la federación pues vamos a ver en qué concluye esta esta petición el gobierno de quintana roo tendrá la capacidad de reorientar la deuda de seiscientos sesenta millones de pesos la secretaría de finanzas y planeación sefi plan da a conocer el resultado del proceso competitivo para refinanciamiento y reestructurar la deuda pública de quintana roo al respecto johannette torres muñoz titular de la cepi plan destacó que con este refinanciamiento la administración del gobernador carlos joaquín tendrá finanzas sanas y transparentes dijo que alcanzar una estructura de deuda más flexible y eficiente garantiza viabilidad financiera de formar de forma transeccional con mejores condiciones de flujo para cumplir los compromisos asumidos la pandemia orilla a la reducción de operaciones en la terminal aérea de cancún derivado del kobe 19 que obligó al gobierno de méxico emitir una declaratoria de emergencia sanitaria ha provocado la reducción de casi 75 por ciento de las operaciones diarias en el aeropuerto internacional de cancún con cierta precaución las autoridades de azul dijeron que ya cerraron parcialmente dos terminales para ahorrar costos el pasado 14 de marzo previo a iniciar esta emergencia mundial y antes de que eeuu emitiera una alerta de viaje y varios países europeos cerraron sus fronteras el aeropuerto de cancún registró 600 operaciones tan solo en un día este primero de abril se programaron 157 operaciones un 25 por ciento menos que al inicio de la crisis de las 557 operaciones 77 son llegadas de las que 50 son nacionales y el 27 son internacionales además programadas 80 salidas 53 nacionales y 27 internacionales hace un mes se registraron 456 operaciones de las cuales 139 de ellas eran internacionales y la última del día es que en contraste ha provocado contraste y polémica han causado los mensajes de corazones que se han colocado en varios hoteles de cancún mientras que la sociedad y en especial la autoridad local reconoció esas muestras de solidaridad que realizan hoteleros y que plasman figuras de corazones con la palabra fe al al encender las luces en diferentes hoteles de cancún durante la noche de este martes pues resulta que también causó mucha en inconformidad estas imágenes que seguramente usted ya vio en redes sociales o seguramente ha pasado por esos hoteles que han prendido las luces en forma de corazones pues bueno ha causado también inconformidad entre sectores de la población especialmente a trabajadores toda vez que son los centros de hospedaje que iniciaron en los que corrieron a su parte laboral prácticamente sin sus prestaciones debidas y bueno lo primero oportuno que de que tuvieron haber hecho es primero solidarizarse con sus empleados y luego pues mandar estas señales de fe a toda la población creo que actuaron al revés verdad y pues bueno con esa información nos despedimos como ve estamos aquí el al aire libre también disfrutando ya nos toca hacer nuestros ejercicios del día disfrute la cuarentena póngase a escribir póngase a dibujar póngase a leer libros es un momento propicio para fomentar la cultura la conciencia y el arte nos vemos hasta nuestro próximo corte pásenla bonito